Mucho han cambiado las cosas para el Ceuta y el Talavera de la Reina desde que el pasado 8 de enero se midieron en el Municipal El Prado con victoria de los castellanos manchegos por 2 a 0. Los bancos tocaron fondo en aquel partido liguero después de la fiesta de eliminar a un primera como el Elche en la Copa del Rey y haber quedado emparejados en la siguiente ronda con el equipo del Club Barcelona. El José Juan Romero quedaba hundidos en la última posición a 9 puntos de los calabranos y entonces protagonizaba una inesperada remontada tras haber llegado a la categoría casi a ultimísima hora para ocupar la plaza que dejaba libre el Dux Internacional de Madrid. Aquella lógica falta de planificación la pagó cara. En las 11 primeras jornadas solo sumó un punto y tras la novena su técnico Rubén Gala fue destituido. Lo grabó el ex jugador de la desaparecida Asociación Deportiva Ceuta, Pedro Díaz, hasta ese momento entrenador del filial. En su mano el equipo Toledano encadenó un nuevo partido sin perder y pasó de estar desahuciado a añadirse a la lista de equipos que peleaban por la permanencia. Sin embargo el conjunto cerámico se ha ido desinflando con el paso de las jornadas hasta regresar al zarolillo rojo y encontrarse a falta de 3 partidos a 7 puntos de la permanencia que ahora marcan Balajoz y Ceuta. La espectacular segunda vuelta de los de José Juan Romero les ha permitido sumar 16 puntos más que el Talavera. Su entrenador regresa este domingo al Murube a la desesperada, obligado a ganar para alcanzar un objetivo casi imposible. Pedro Díaz ha alabado al Ceuta tras dar la campanada ante el Real Madrid-Castilla. Es que el Ceuta es muy buen equipo, es que el Ceuta es muy bueno, aquí no se valoró cuando ganamos 2-0 a la Ceuta, pero es que el Ceuta ya lo dije yo, que era muy buen equipo y jugaba muy bien al fútbol. Se ha reforzado muy bien en diciembre, ha metido dinero, se ha reforzado muy bien y es un gran equipo. Entonces ahí la muestra está, han ganado en Valdebeva 0-3, pero es que no solo en Valdebeva, están ganando en muchos sitios. Entonces bueno, pues es un rival muy fuerte. El Talavera se repuso tras ser goleado por el Castilla por 2-7 y venció al Pontevedra por 4-2 en la última jornada, en la que Escudero marcó los cuatro goles locales. El terrentero, Guantiazul, advierte de que el Talavera, ahí no ha bajado los brazos. Trataré sacar los tres puntos y ya veremos hasta dónde nos da, pero lógicamente quedan tres partidos y estamos a siete puntos. La única manera de salir de ahí, si es que hay, es ganando los tres que quedan. Gracias.